La credibilidad no tiene precio. La credibilidad es algo que uno se tiene que ganar. Qué fácil sería para mí sentarme aquí y mentir para obtener suscriptores. Es el camino que particularmente no deseo para mí. A lo largo de estos dos años, en esta plataforma de Rodolfo del Prado, he tratado de no ser amarillista. Y lo he logrado. No le he mentido al público. Les he contado a muchos cómo funciona YouTube y cómo algunos youtubers han hecho todo para engañarles al público con mentiras. Con que la pantalla se pone negra y que no pueden transmitir. Acá no es así. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene vestido de deportista. Porque me encanta ir a hacer ejercicio. Y de esa manera comienzo a mover la cadera de lucha. Y por supuesto, hay que hacer ejercicio siempre. Nosotros nos hemos caracterizado por no mentirle al público. Muchas veces he sacado al fresco a muchos youtubers que les han metido con tal de monetizar. Y han comenzado a jugar con ustedes que no conocen nada de YouTube. Y hay seguidoras que lo saben, que me conocen desde hace mucho tiempo. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales. Que ya saben cuáles son, por supuesto. Y que se puedan suscribir en esta aventura que tenemos dentro de este canal para comenzar a encontrar una verdad. Y como les estaba diciendo, yo he puesto al descubierto a muchos youtubers. Que como ponen una pantalla negra y dicen, ay me están haciendo comploco en el canal, auxilio, socorro. O por último, inventan de que su canal ha sido censurado para jalarlos a todos ustedes a otro canal. Y de esa manera monetizar con el mismo contenido. Cuestión que YouTube ya no se lo está permitiendo. Muchas veces han utilizado estrategias para que ustedes de una u otra manera caigan en sus mentiras. Y de esa manera beneficiarse de una manera u otra. Aquí no. Aquí nosotros no manipulamos al público. Aquí les comento lo que yo pienso. Ustedes toman decisión de lo que quieren hacer. Y si hay, de repente, alguna química entre tú y yo a raíz de lo que yo digo. Entonces te quedas en el canal y te suscribes. Y de esa manera demostramos que efectivamente cada uno es poderoso con sus pensamientos. Con su forma de actuar y su forma de decir las cosas. No necesitamos llegar a la manipulación para obtener lo que queremos obtener. Lo obtenemos trabajando, sacándonos la mugre y ofreciéndole al público un producto de calidad. Y al final el público se siente satisfecho y no es bueno utilizar a nadie. Así que por ese lado, vamos a hablar de la casa de los arrapastrosos. Porque todavía el domingo va a haber una última emisión. Y obviamente estamos desmenuzando cada detalle que ellos han dejado en el camino. Y que tenemos que contárselo al público, sacando nuestras conclusiones, analizando todo. Y llegando a una conjetura que realmente pueda ser satisfactoria para el público que nos ve dentro del programa. Así que por ese lado, continuamos trabajando en el mundo del espectáculo y de la farándula. Analizando cada cosa. Recordando al público que tu comentario importa al igual que tu like. Y que cualquier donativo que quieran hacer, lo pueden hacer por medio de mi PayPal. Y empezamos el programa el día de hoy. Cuando empezó la casa de los arrapastrosos, nosotros vimos a la Elisa Beristrunki. Más conocida en el mundo del espectáculo como la Benítez. Juntamente con el seriano El Marciano. Diciendo que todo lo que pasaba en la casa de los famosos. Aparentemente estaba arreglado. Y que ya existían, pues, los ganadores. ¿A raíz de qué? A raíz de que supuestamente el otro pelo de caca tenía una cucaracha bartina que estaba dando vuelta dentro de las instalaciones una y otra vez. Ese cuento que le ha hecho creer a todo el mundo. El seriano El Marciano, juntamente con la Elisa Beristain. Diciéndole al público, pues, ay, nosotros somos la bruja del entretenimiento. Perdón, quise decir la brújula del entretenimiento. Y al final, se ponen en todas las posiciones. En la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Y a la que le atinan, a esa, ay, nosotros lo dijimos. Son como aquellos estafadores que están acostumbrados, pues, a mentirle a la gente. Y después de todas sus mentiras, caen dentro de sus propias mentiras. Así tal cual. ¿Qué era lo que ellos manifestaban? Y yo hice un programa a raíz de la salida de Laura Bosso. ¿Pero qué cosa era lo que manifestaban ellos? Ellos manifestaban que en primer lugar quedaría Laura Bosso dentro de la casa de los arrapastrosos. Y que supuestamente, pues, le iban a dar un programa en Telemundo. Bueno, lo del programa no lo sabemos. ¿Quién sabe, no? Porque Imagen Televisión, hasta donde yo tengo entendido, ya no quiere saber absolutamente nada de Laura. Porque ella los dejó tirando sin unta. Y al final se quedó en la casa de los arrapastrosos. Laura Bosso no tiene ni el primer lugar. Tampoco el segundo, menos el tercero ni el cuarto. Peor el quinto. En el quinto, quedó su hijita dorada. Ya sabemos cuál la arrapienta. Por supuesto que sí. En su segundo lugar, supuestamente, quedaría Tony Costa. A raíz de que Adamaris López tenía mucho poder dentro del canal. Todo, supuestamente, en teoría, estaba arreglado. Oh, Dios mío. Después de eso, que ellos dieron esa noticia, el seriano, el marciano, entró a Survivor. Allí, dentro de Survivor, en una de las emisiones, se bajó el calzón y mostró el culo a medio México. Pensando que de esa manera se veía bien varonil y bien chistosa. Ja, 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 ja. Y al final, no fue así. Y recordemos que también en la isla del encanto es exactamente lo mismo. Y así se jura varonil. Y así se jura heterosexual. Y así le dijo al periodista que estuvo ahí, que se peleó dentro de Survivor, le dijo que no le dijera que era una loca de chavada. Pero qué hombre. Qué hombre se baja el calzón, en el caso de él, y comienza a mostrar el rabo ante todo el mundo sin tener ningún tipo de respeto al público. ¿Tú crees que al público le gusta ver porquerías llenas de estrías a tu edad de 70 años, querido? No, 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 no. Y como el otro se quedó dentro de Survivor, metido ahí adentro, al lado de la Tefi Valenzuela, mi compatriota, que salió más rápido que apurada, pues entró en su reemplazo dentro del canal de Chismestrolay, el compa payaso. Sí, y en esa emisión del compa payaso, mientras que la otra se estaba estirando los pellejos, porque parece una marioneta tan estirada, a raíz de tanta cosa que se ha puesto en la cara, pues quedó el compa payaso, y otros dos que no me interesa mencionarlo dentro del programa. Y en ese momento ellos manifestaron también de que los finalistas, alegadamente, hipotéticamente y supuestamente, que iban a ganar la casa de los arrapastrosos, eran pues Laura Bosso y Tony Costa. ¿Por qué dicen alegadamente? Porque lo que quieren evitar prácticamente es una demanda, y como a ellos les gusta especular sobre una gran mentira, entonces eso por ese motivo estaban afirmando y se estaban contradiciendo a la vez. ¿No que muy atinados? ¿No se supone que, pues, muy acertados? ¿No se supone que son la base fundamental de todo el espectáculo? Exitosos a media caña, diría yo. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta quién realmente son estos dos dentro del espectáculo. La gente no es tonta y ha comenzado a despertar. A la salida del seriano, después que lo votaron de Survivor, y supuestamente él iba a ser el ganador de la historia, pero no lo votaron como a perro. Así como lo votaron de estrella televisión. Igual, y que muy pronto estoy seguro que lo van a votar de Azteca. Sí, así tal cual, ¿no? Se sentó el seriano, el marciano, juntamente con la perrisa Beristráin y confirmaron exactamente lo que habían dicho antes de la salida de Laura Bozzo. Antes de la salida de Laura Bozzo. Sí, entonces, pues, cuando Laura Bozzo sale desde la casa de los zarrapastrosos como sexta finalista, ellos se quedaron totalmente mudos. No dijeron nada. Es más, yo hice un programa aquí. Y yo les dije, ya pues, no que muy valientes, no que muy eficientes, no que dicen la verdad y nos inventan cada soncera. Pues, salgan, les dije a ellos ahí, ¿no? Salgan y den la cara. Así como dieron la cara para difamar a la casa de los zarrapastrosos y la producción, entonces ahora, pues, pónganse las boloñas bien puestas. Pero ninguno de los dos dijo nada. Se quedaron callados. Peor que Shakira en la canción Ciega, Sordo, Muda. Porque no les convenía tocar el tema. ¿Qué iban a decir? ¿Qué? ¿Cuál iba a ser prácticamente la respuesta o la que iban a darle al público? ¿Qué le iban a decir? ¿Qué? ¿Que hubo complot solamente porque son ellos? Son capaces, ¿no? ¿Quién sabe lo dijeron? Pero como yo no los veo, entonces, pues, me vale madre. A no ser que hagan una burrada y después de la burrada, ahí recién salgo como hoy día, ¿no? No me van a decir que soy encantador. Por supuesto, soy encantador. Soy lindo, sí, soy lindo. Por supuesto que soy lindo. Ahora que Tony Costa es el cuarto finalista, quieren pasar piola. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué pasó? ¿No te funcionó tu hija? Seriano el marciano. ¿No te funcionó tu pacto con la chiva? ¿Sí? ¿El pacto con la chiva? ¡El pacto con la chiva! ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando él se fue al programa de Jaime Bailey y lo pueden buscar allí, ¡ay, yo todo lo tengo guardado aquí! Todo lo tengo guardado aquí. Cuando él se fue al programa de Jaime Bailey, él dijo bien claro dentro del programa que él, en esa época, había llevado a una chiva adentro de la radio porque él era santero, ¿no? Entonces, él dice que la chiva, haciendo un pacto satánico adentro de la radio, a raíz de la envidia que supuestamente le tenía por tener el cabello dorado, que le contó un tinte dentro de la farmacia por un dólar y medio, pues, la chiva se murió dentro de la radio, a raíz de la envidia que le tenía. ¿Que no te funcionó el pacto de la chiva tampoco? ¡Ay, papito! Comienza a cambiar la bruja que te asesora. Y ya empezó la bulla por ahí. ¿Es acá? No, es allá. Comienza a cambiar la bruja que te asesora. ¿No que lo saben todo? ¿No que muy acertado? Le pregunto, ¿no? Decía que quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo van a salir estos dos a contarnos qué cosa fue lo que pasó? Eso es lo que queremos saber. Ay, me van a disculpar por la bulla, pero ya no voy a cortar el programa, porque imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Queremos que nos cuentes qué fue lo que sucedió a raíz de lo que aconteció. Porque obviamente contándonos todo, nosotros podemos tener un panorama bien claro. La credibilidad no se pierde, así nomás. Hace que guardarla como oro. Y es así como ellos durante todo este tiempo han comenzado a crecer en el YouTube. ¿A raíz de qué? A raíz de las mentiras. Y obviamente las mentiras han ido creciendo. La gente ha comenzado por el morbo, abre el programa y ahí ha aumentado, 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 aumentado suscriptores. Pero ¿saben una cosa? No hay mentira que dure 100 años. Ni nada que la mantenga. ¿No? Mientras tanto, algunos YouTubers, por ejemplo, han avalado las cosas que han dicho. Aquí no avalamos a nadie. Aquí nosotros no podemos defender lo indefendible. Acá defendemos lo que realmente es. Porque cuando comenzamos a avalar a alguien es donde nos comenzamos a volver a perder credibilidad. ¿Y por qué vamos a perderla? ¿A raíz de qué? ¿A raíz de que los suscriptores que ellos tienen no se vayan de este programa? A mí me vale madre. Yo giro sobre mi propio eje. A mí no me importa. ¿Saben por qué? Porque yo no nací para ser la sombra de nadie. Yo nací para brillar con luz propia. Y por ese motivo yo vengo a decir las cosas sea poderoso o no. No me importa. Porque la credibilidad no se vende por suscriptores. La credibilidad nace con uno. y uno tiene lo que tiene a raíz de su esfuerzo. No a raíz de colgarse de nadie. Pero cuando han tenido que criticarlos a estos dos Jorge Carvajal. Cuando ha tenido que criticarlo a estos dos Angélica Palacios. No. Entre ellos se han tapado el rabo juntamente con el argüendero. Y aquí yo no le tapo el rabo a nadie. Aquí solamente me cuido yo. Y punto. Pero como comparten suscriptores no quieren supuestamente decir las cosas como realmente se tienen que decir. Pero a mí particularmente se lo digo al público y soy muy honesto en decirlo. A mí me vale madre. Porque estoy hablando con la verdad. Y cuando uno habla con la verdad no hay nada ni nadie que te pueda callar. Yo creo para ir terminando el episodio de Raúl Fodeprado que por respeto al público ellos tienen que contarnos qué cosa fue lo que pasó. Y de esa manera van a mantener su credibilidad intacta. Aunque yo creo que ya la perdieron hace tiempo. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Lo único que falta que digan es que por darles la contra en la casa de los arrapastrosos pues ganaron otros. Y de esa manera se van a querer lavar la cara y se van a querer limpiar una imagen que está desgastada con el tiempo y que obviamente el tiempo y el karma se encarga de poner en su lugar. Te hago recordar para terminar el episodio. ¿Te acuerdas cuando te burlaste de los stickbacks de Jesucristo en tu programa a raíz de burlarte de Inel Conde? Ay papito el karma está así de cerca para ti. Llámala a Tony Costa ponle una medalla de segundo lugar llama a Laura Bozzo y a lo mismo. Quién sabe pues con eso puedas tener credibilidad. Nos vemos. Bye bye. Bye.